...Tavier Cercas continúa la historia del protagonista de las novelas de la Terra Alta... ...con su nuevo libro El Castillo de Barbazul. En esta nueva entrega, Melchor Marín se enfrenta al peor de sus miedos... ...la desaparición de su hija. Melchor descubre que los seres humanos somos capaces de lo peor... ...pero también de lo mejor. Que vivimos rodeados de violencia, mentiras, abusos de poder y cobardía... ...pero que también hay gente capaz de jugárselo todo por una causa justa. El Castillo de Barbazul es una novela independiente, por sí misma... ...se puede leer de forma autónoma, aunque no hayas leído las dos anteriores... ...aunque, repito, forma parte de ese proyecto mayor. Y ese proyecto mayor yo lo tuve en la cabeza desde el principio... ...es decir, en cuanto acabé de leer, de escribir Terra Alta... ...supe que la aventura de Melchor Marín no había acabado... ...y que necesitaba, en parte porque me había enamorado del personaje... ...y en parte porque el mundo que se había creado en torno a él... ...me lo exigía, que necesitaba continuar. Eso es lo que hay en las novelas de La Terra Alta... ...eso es lo que hay en El Castillo de Barbazul. Yo creo que para cualquier padre la peor pesadilla es la desaparición... ...de un hijo, no digamos de una hija, la peor. Y en este caso se produce de una manera un tanto peculiar... ...porque Cosette, que tiene 17 años, que es una adolescente... ...en ese momento descubre, por casualidad... ...que su padre le ha engañado acerca de la muerte de su madre. Y claro, eso la desconcierta, la subleva, la saca de sus casillas... ...eso hace que se marche de vacaciones... ...y en esas vacaciones es cuando desaparece. Melchor es un personaje extraordinario... ...alguien ha dicho que era un buen mal policía... ...me parece una excelente definición... ...igual que Don Quijote es un loco cuerdo... ...un hombre que está totalmente loco... ...pero también que es completamente lúcido... ...Melchor es capaz de lo mejor y también de lo peor. Es un ángel que a veces se transforma en un ángel exterminador. En realidad por un puro azar... ...es decir, cuando me planteé que la hija de Melchor Amarín... ...iba a desaparecer durante un viaje de vacaciones... ...me pareció lo lógico y casi inevitable que fuera en Mallorca... ...porque es un destino tradicional de los chavales... ...que se marchan de vacaciones, los jóvenes... ...que se van de vacaciones en Cataluña... ...Cosé se va de vacaciones porque a celebrar el final del bachillerato... ...está acabando el bachillerato. En el fondo Melchor Amarín es un justiciero con causa... ...que intenta eso, proteger a los miserables... ...o sea, a los débiles, de los poderosos. Y cuando puede hacerlo con la ley en la mano, lo hace con la ley en la mano... ...y cuando no, pues utiliza otros métodos. Ese es uno de los temas, otro de los temas fundamentales de esta novela... ...y ese es otro de los temas fundamentales de las novelas de la Terra Alta. Métodos no santos, no santos para, ¿verdad? ...para obtener fines legítimos. En la vida real diríamos que no, nunca, ¿verdad? Yo creo que los... ...los... ...que el fin no justifica a los medios. Que son los medios los que justifican el fin. Pero en la ficción las cosas funcionan afortunadamente de manera distinta. La ficción está precisamente para sustituir a la vida. Está para hacer en ella aquello que en la vida no podemos hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!